El ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa de este martes habló de la responsabilidad empresarial, individual y gubernamental en las acciones de prevención ante el COVID-19. Precisamente dijo que deben cuidarse entre todos los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. En esa línea, el jerarca recordó a las empresas la necesidad de controlar ingresos, tomar medidas para señalar la distancia indicada entre personas, desinfectar constantemente superficies de contacto frecuente y habilitar horarios diferenciados para adultos mayores. Recordar a las empresas, a los patronos, a los jefes, a los gerentes, esa responsabilidad que tenemos en estos momentos de COVID-19 de verificar, de poner toda la claridad y de estar verificando que se cumplan las medidas de atención al público. Recordemos que la atención al público es un asunto en estos momentos delicado y que las disminuciones de aforo que hemos dictado justamente lo que busca es proteger la salud, muchas veces de sus clientes y de sus funcionarios. Y en ese sentido, el asunto de señalar, por ejemplo, en diferentes lugares, las distancias que tienen que mantenerse, poner en el mercado, en el suelo, cuál es el lugar donde tiene que posicionarse la persona en una fila, recordando que tenemos que lograr un distanciamiento físico de 1.8 metros o un poco más. O, por ejemplo, desinfectar constantemente las superficies que las personas están tocando, manipulando, que están entrando en contacto. Por ejemplo, habilitar horarios diferenciados para los adultos mayores, poner a disposición siempre los lugares para el lavado de manos con el jabón y las medidas para o las formas de secarse las manos. Precisó que se tienen que cumplir una serie de medidas y que si una persona no necesita salir, que no lo haga. Y yo sé que aquí hemos llamado mucho a la responsabilidad individual. Cada persona, en la medida de lo posible, que no salga de sus casas, que se mantenga en esta cuarentena generalizada voluntaria, si se puede decir así. Pero en el momento que sale, primero, que cumpla con todo lo que hemos indicado. Que en este momento ya hemos dicho, la persona que tiene que salir, porque hay trámites que no pueden posponerse, que son muy, muy importantes y que nadie más puede hacerlos por nosotros. Una vez que hemos vencido, recordemos la posibilidad de que los trámites se hagan por teléfono o en línea, porque hay muchos que sí se pueden hacer en línea o por teléfono. Y aunque no tengamos, tal vez, la experiencia de cómo hacerlo, busquemos a gente que nos ayude con eso, que sean obviamente gente de confianza. Pero si se tiene que salir de la casa, que se sientan seguros de que las empresas, de que las instituciones, están siguiendo todas las recomendaciones y todas las medidas para prevenir la conglomeración de personas. Asimismo, dijo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y obviamente también hay una responsabilidad individual. Si usted va a salir, ya hemos dicho, el asunto de, por ejemplo, tocó un objeto. Cuando uno sale de la casa es imposible no tocar objetos, que muchas veces son de uso común, de uso frecuente con otras personas. Y ahí es donde cobra un sentido especial el no tocarse la cara. Eso no es algo que estamos inventando en Costa Rica, es algo que ya está como una recomendación mundial. Porque ya hemos dicho que el virus, cuando tocamos un objeto, si esta botella que yo tengo acá, alguien la tocó y estaba con el virus y yo la toco para tomar agua y en este momento yo me llevo las manos y me rasco el ojo o me rasco la nariz, ahí me estoy llevando el virus a mi cuerpo. Y así ocurre con muchos artefactos, objetos que están fuera de nuestras casas principalmente y que pueden tener el virus. Así que también el respeto, por ejemplo, eso de que si estamos en la vía pública, porque tuvimos que salir, porque no había otra forma de cumplir con ese trámite que teníamos que hacer, mantener ese espacio entre personas en el bus, en la medida de lo posible, cuando está haciendo la fila, mantener ese distanciamiento a la hora de estar esperando para ingresar al banco u otro lugar. Esos dos metros, 1.8 metros, se hacen muy importantes cuando uno va caminando. Son medidas que yo indicaba ayer, tenemos que adecuarnos a un modo de vivir durante la pandemia y que estas medidas tienen que ser en este momento cumplidas, respetadas, promovidas por todos y todas. Es un asunto de responsabilidad compartida. Para este martes, 14 hablen y se registran 618 casos confirmados por COVID-19 con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 298 mujeres y 320 hombres, de los cuales 575 son costarricenses y 43 extranjeros. Se registran casos positivos en 59 cantones de las siete provincias, tres de ellos en la región Brunca, Pérez Celedón, Osa y Cotobrus. Por edad tenemos 562 adultos, 31 adultos mayores y 25 menores de edad. A este momento se han descartado 6.326 personas. 66 personas se registran como recuperadas y se contabilizan tres lamentables fallecimientos. 19 personas se encuentran hospitalizadas, 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos en un rango de edad de los 35 a los 85 años.